Yo quiero un vacilón con una nena sabrosa Que después del vacilón ella se ponga melosa Yo quiero un vacilón con una nena sabrosa Que después del vacilón ella se ponga melosa Nena, ay nena, si tú no me quieres moriré de amor Nena, ay nena, si tú no me quieres moriré de amor Yo quiero un vacilón con una nena sabrosa Que después del vacilón ella se ponga melosa Yo quiero un vacilón con una nena sabrosa Que después del vacilón ella se ponga melosa Nena, ay nena, si tú no me quieres moriré de amor Nena, ay nena, si tú no me quieres moriré de amor Yo quiero un vacilón Ay, yo quiero vacilar Con esa negra niegrita que me pone de verdad Yo quiero, yo quiero, yo quiero un vacilón Que ricozón, que sabroso, que merengón Que lo vacilón, que lo vacilón Que lo vacilón ella se ponga en Nueva York Yo quiero, Marcelo, yo quiero Con mi nena Yo quiero un vacilón, yo quiero para gozar Yo quiero un vacilón, yo quiero para guarachar Yo quiero un vacilón, yo quiero para rutear Para gozar, para bailar y pa' vacilar Juega, tipo Yo quiero un vacilón, yo quiero un vacilón, yo quiero un vacilón Juega, tipo Juega, que sabor Nena, ay nena, si tú no me quieres moriré de amor Nena, ay nena, si tú no me quieres moriré de amor